Lo del testamento ya tenía escrito lo que deseo, no tiene que ver con bienes materiales, porque no poseo bienes materiales. Ya lo he dicho en otras ocasiones, no me importa el dinero, tengo ingresos para lo básico y soy feliz. También he aclarado que no todo el que tiene es malvado, son concepciones que se tienen. Hay gente que ansía hasta de manera enfermiza el dinero, y hay quienes no desimporta el dinero, más que para cubrir sus necesidades básicas. Yo soy uno de ellos. Yo pienso que la felicidad, siempre lo he dicho, no tiene que ver necesariamente con el dinero, con acumular bienes materiales, con títulos, fama, sino con estar bien con nosotros mismos, con nuestra conciencia y con el prójimo. Solo siendo buenos podemos ser felices. Entonces, el dinero muchas veces es desperdicio. Entonces, el testamento no tiene ese propósito. Ya lo que tenía, lo entregué a mis hijos. Ahora me voy a rayar, pero el libro que escribí, la mitad del camino, se ha vendido mucho. Lo otro es lo político. Este, explicar ahí en qué me inspiro y qué pienso, el prójimo y por qué se debe luchar en la vida. Sobre eso trata. Y cuando iba yo a ser intervenido por el cateterismo, por responsabilidad, sí agregué un texto. Por si fallecía, para actuar responsablemente y no propiciar ingobernabilidad en el país. Hice una recomendación respetuosa, porque la Constitución establece un procedimiento para el presidente sustituto. Sin embargo, momentos delicados y apunté sobre cómo veía yo el futuro. ¿Cómo podría ser la vida pública hacia adelante? ¿Se puede saber cuál fue la recomendación? No, eso no se puede saber. Eso lo tiene el notario. No, eso no se puede saber.